Que seguimos en tu corazón Con mucho amor La, 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 tuya Tengo el corazón destrozado en mil pedazos Destrozado en el alma y solo quiero morir Desde que ya no estás, mi vida sin ti no es nada Mi vida no vale nada y solo quiero tomar Una cerveza que estoy tomando En las cantinas para olvidarte Una cerveza que estoy bebiendo De bar y bar para arrancarte En las cantinas para olvidarte Tengo el corazón destrozado en mil pedazos Destrozado en el alma y solo quiero morir Desde que ya no estás, mi vida sin ti no es nada Mi vida no vale nada y solo quiero tomar Una cerveza que estoy tomando En las cantinas para olvidarte Una cerveza que estoy bebiendo De bar y bar Para arrancarte Una cerveza que estoy bebiendo En las cantinas para olvidarte Una cerveza que estoy bebiendo Una cerveza que estoy bebiendo Un saludo Una cerveza que estoy bebendo Una cerveza que estoy bebiendo Gracias por ver el video.